Papi, no es comer, es que mira, yo tengo muchas arrugas aquí. Tienes que comer, lo que tú estás es deprimida, y yo no te puedo quitar las arrugas ahora. Come, come, come. Dale, come, come, que esto está riquísimo. Come más. Come más, come más. Come más. Ay, Maray, ya tengo la solución para las arrugas. ¿El qué? El pan. Estás inflado. Parece un pescado, ya no se te ven las arrugas. No, tú tienes que tener la boca llena. Sí, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedes tener la boca llena? Yo no puedo respirar. ¿Y para qué tú quieres respirar, Maray? En el mundo se está acabando el oxígeno. Hay que colaborar con el planeta. Ya lo sé. El pan no. Te voy a llevar a ver a Manolito, el primo mío que es ponchero. Él te pone un gusanillo aquí y te infla. Papi, mejor vamos a Michael Metis Surgery que es más seguro. Michael Metis Surgery. Pero claro, ¿por qué no me lo había dicho antes con los precios que hay ahí? Ese es el mejor lugar y además los mejores profesionales. Vamos para Michael Metis. Esto me lo llevo y el pan también. Vamos, come. Y yo le digo a ella, doctora, que ya con los cachetes inflados se ven mucho mejor. Se le quitan las arrugas. Está como un buca, ¿no me entiendes? Como un pescado. El pescado globo. Ese que se hincha, se hincha. Hazle expresión ahí, mami, para que te vea. Ven, ven. ¿Y por qué yo te digo que lo haga? Es que dice que de esa manera ahorra oxígeno porque hay muy poquito en la atmósfera. Agarra, agarra otra vez para que te vea. ¿Usted ve? Si esa expresión a mí me la dejan ahí todo el tiempo así, yo estoy feliz. ¿Usted cree que eso se lo pueden hacer aquí? Bueno, aquí en Michael Metis Surgery podemos corregir expresiones. La puede ver una especialista para decirle qué es lo que necesita. Va, pero mami, eso es lo que yo quería. Te vamos a dejar linda. Agarra a alguien otra vez. ¡Ay, qué cosa tan linda! Una pregunta. ¿Cuánto me va a costar la operacioncita esta? Bueno, yo no tengo la cifra exacta, pero le puede costar entre dos y tres. Ah, no. Eso está arreglado. Espérate un momentito. Mira, niña, niña. Ahí hay por lo menos tres cincuenta. Yo creo que con eso se cubren los gastos. Papi, ella te dijo entre dos y tres. Dos mil y tres mil. Y si le dieron la boca de bombones. No, bombones no, porque los bombones son muy caros. Te puedo poner chicle, el chicle usado es ese que usa tu madre, que siempre tienen el cenicero. ¡Ya sé! Esto es lo que quiero yo, doctora. ¿Eh? Eso es lo que quiero yo. Sí, pero es que con eso puede asfixiarse. Pero tranquilo, si el problema es el dinero, ustedes pueden aplicar por un financiamiento. ¿Eh? Yo no sé lo que está diciendo ella. Ella, quítate eso que no crees. Oh, oh. Te estoy diciendo que tienen planes de financiamiento. Ah, planes de financiamiento. Ah, pero hubiéramos empezado por ahí. Claro que... Oye, ¿nos podemos hacer una fotico para que quede para la eternidad? Eh, bueno, sí. un momentico, un momentico coge aire, pescado eso